Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, yo siempre te he encontrado Cuando amanece y adiós Te recuerdo cuando las hojas bailan Cuando el aire no las besé Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Yo te recuerdo Yo te recuerdo cuando las hojas bailan